La Policía Federal informó que se encuentra cerrada la circulación en la autopista México-Puebla, a la altura del kilómetro 44. Con dirección a la capital mexicana, debido a la volcadura de una pipa. En su cuenta arroba pf barra baja carreteras de Twitter, la Policía Federal recomendó a quienes utilizan esta vía, tomar la carretera federal, a la altura del kilómetro 46, y extremar las precauciones al conducir. A su vez caminos y puentes federales de ingresos y servicios conexos KPUFE, también exhortó a los automovilistas a tomar sus precauciones tras el incidente.